¿Cuál es el mensaje de la esperanza? ¿Cuál es el mensaje de la esperanza? ¿Cuál es el mensaje de la esperanza? Es también la apertura, apertura a Dios, apertura a los demás. Son muchos los signos de solidaridad que se están dando para que llegue el alimento, la atención, el cuidado espiritual y también corporal a cada familia. Que no falte el alimento, la serenidad y la confianza en Dios. Desde varias instituciones y agradecemos todas las ayudas a las familias necesitadas y también desde nuestro vicariato queremos llegar en lo que es posible llevar estos signos de solidaridad. Aquellas familias donde por un motivo u otro no les llegue la ayuda, pero una ayuda que parta especialmente de nuestra solidaridad interna y quizá podamos conseguir también alguna ayuda de fuera, pero queremos sobre todo esta solidaridad interna. Tiempos de esperanza es también compartir y vivir la responsabilidad. Como vicariato hemos preparado al principio unas medidas preventivas y logísticas frente al coronavirus, donde explicamos las características de este virus, cómo es el manejo, medidas preventivas y también para el tratamiento y cómo organizarnos. Tiene un lema que estábamos, cuida de responsabilizarnos. Tiene un lema que es cuida de ti y responsabilízate. Cuida de tu familia, haz algo para que la familia esté siempre protegida y también cuida de tu vecino. Llamemos y estemos atentos por si a nuestro lado hay alguien que necesita nuestra ayuda, siempre llevando todas las indicaciones que nos están comunicando a través de nuestras autoridades. para finalizar quiero invocar a Dios para que este tiempo de la Pascua de Resurrección nos unamos al Reina del Cielo, a María Santísima, a nuestra Madre pidiendo que en la confianza del Resucitado, María que ha sido la Dolorosa junto a la Cruz también ella como Reina del Cielo acompañe y protege al Pueblo Santo de Dios desde nuestro vicariato apostólico deseamos a todos expresar confianza, serenidad y también el gozo de que con Dios venceremos esta pandemia del coronavirus que también dará frutos de esperanza y sobre todo que todas las demás enfermedades y situaciones las vivamos más humanamente, más en sentido de compartir y de solidaridad con los deseos de paz y bien que Cristo Resucitado animen todos la esperanza y la confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!